hola a todos soy devoto leonardo el gnóstico en mi canal el teísta esotérico 1001 en esta conferencia quería hablar sobre el uso del rosario tibetano para recitar el mantra alabado a braxas opcionalmente hágase la señal de la cruz diciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén luego diga invoco a la flama violeta transmutadora a que me encienda en esta situación luego recite su mantra 108 veces en voz baja o mentalmente para terminar esta sesión de meditación y de oración diga flama violeta gracias amén y luego hágase la señal de la cruz diciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la señal de la la señal de la cruz protege al devoto de energías negativas y refuerza el poder de la oración el uso de la flama violeta transmutadora potencia el poder purificador del mantra sin embargo si quiere puede usar el mantra alabado a braxas sin necesidad de combinarlo ni con la flama violeta ni con la señal de la cruz pues el mantra por sí mismo es bueno para purificar al alma y elevar la frecuencia vibratoria ahora vamos al recitado del mantra alabado a braxas 108 veces puede usar un rosario tibetano el cual no es otra cosa que un rosario el cual no es otra cosa que un collar de 108 cuentas o bolitas oremos alabado a braxas atrexas abraxas alabado a la bado alabado alabado a la bado para Ahora, alabado Abraxas Alabado abraxas, 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 Fanes, Fanes, alabado, alabado. 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 Alabado, abraxas, alabado, abraxas. Alabado, abraxas, alabado, alabado. Alabado, abraxas, alabado, abraxas. Alabado, abraxas, alabado, abraxas. Alabado, abraxas, alabado, alabado. Alabado, abraxas, alabado, abraxas. Alabao, alabado. alabado fanes, 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 alabado, alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, 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 alabado, alabado. Alabado fanes, alabado fanes, 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 alabado, alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, 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 alabado, alabado. Alabado fanes, alabado fanes, 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 alabado, alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, ¡Abraxas! 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 ¡Alabado! ¡Alabado! ¡Abraxas! worry, ha拉gamos! Alabado Fannis, alabado Fannis, 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 alabado, alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas. Abraxas, 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 Abrax Alabado Abraxas, 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 Alabado Abraxas Abraxxas, alabado torturas. Alobado 없es. Fannis, Fannis, Fannis. Fannis, 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 Fannis. Fannis, 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 Fannis Fannis, Fannis, alabado, alabado. Fannis, 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 alabado, alabado. Fannis, 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 alabado, alabado. Fannis, Fannis, alabado, alabado. Alabado, Abraxas, alabado, Abraxas, 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 alabado, alabado. Alabado, Fannis, alabado, Fannis, 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 alabado, alabado. Alabado, Abraxas, alabado, Abraxas, 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 alabado, alabado. Alabado, Fannis, alabado, Fannis, 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 alabado, alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, abraxas abraxas, alabado alabado. Alabado fanis, alabado fanis, fanis fanis, alabado alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, abraxas abraxas, alabado alabado. Alabado fanis, alabado fanis, fanis fanis, alabado alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, abraxas abraxas, alabado alabado. Alabado fanis, alabado fanis, fanis fanis, alabado alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, abraxas abraxas, alabado alabado, alabado fanis, alabado fanis, fanis fanis, alabado alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, abraxas abraxas, alabado alabado, alabado fanis, alabado fanis, fanis fanis, alabado alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, abraxas abraxas, alabado alabado, alabado fanis, alabado fanis, fanis fanis, alabado alabado. Alabado abraxas, alabado abraxas, 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 alabado, 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 alab ¡Gracias a todos por visada! ¡Gracias a todos por visada! falán ph plais a la bada al harón al abraz gaza la bada al abraz is tan es tan es tan tan elevado a la boda a la bada al h Mackie sallar a la bada al hará don fern y sal a la bada al acabado la bada al habihaz al abraz hacer a las br applying A la baza, a la baza, a la baza, a la baza, a la baza D a baza, a la baza, a la baza, a la baza de acuerdo webs perconque y te vaya contigo. Alabado Fanny Alabado Fanny Alabado Fanny Alabado. 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 san y esa adaptive afán es fan es boltする la volvo el lavado al lavado abraxas había que sabrar se sabe abar sus alabado al lavado al lavado fans económico bánesis fanny se ha lavado al lavado ha lavado af radiation al lavado abraxasировать estas harcie saber acceso al lavado al lavado al lavado fans o lavado friend son estamos a lavado al lavado al lavado abrac sas al lavado abrac晨 sabra casa se va a dar lo labado al lavado alabado abracas silencio alabado abraxas 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 a la vado al abado alabadoista alabado fan niss van his Instagram alabado alabado a la vada ofzaćas alabado a laxas habrá x basically alabado alabado a la vado halva lofan is a ne 판 is furnished a la vada o alabado abraxas alabado a braxas habraxadas下 X curlington alabado Alabado fanes, alabado fanes, 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 alabado, alabado, amén. Bien, esta es una meditación un poco larga. Yo creo que con recitar el mantra, alabado a Braxas, tres veces, ya es suficiente para hacer una buena práctica espiritual de por vida. Y creo que con eso alcanza para hacer una purificación diaria. Creo que más importante que la cantidad de oraciones que hagamos es la calidad y la constancia. O sea, repetir el mantra unos tres veces, diariamente, si se sostiene de por vida, puede otorgar un gran avance espiritual. Este mantra o cualquier otro mantra de alabanza a Dios, por supuesto, ¿no? Bien, si le gustó este video, dele like y si lo desea, compártalo. Si quiere ver más videos así, suscríbase a este canal. Me ayudaría mucho. Bueno, muchas gracias por escucharme y un saludo para todos. Gracias.